...estantes nomás, Unión, 2 a 1 el partido, centro pasado de George y se le escapó... ¡Gol! García Guerreño, ¡Gol! Señoras y señores, Unión está empatando el partido a través de García Guerreño, se desespera de Johnson, protestando la lustosa, le escapó la pelota, el partido está 2 a 2, García Guerreño. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Tate? ¿Qué partido estamos viviendo? Se desespera de George y la discusión es si tenía asegurada la pelota o no. Viene el centro, el arquero toma, pero no asegura la pelota, no asegura la pelota. Lo van a apreciar mejor desde aquí, no asegura la pelota. De ninguna manera hubo falta, perfecto, perfecto el árbitro, perfecto, perfecto. No hay queja, no hay por qué generar queja. García Guerreño se desespera y quiere discutirle al árbitro. De ninguna manera hubo falta. Está empatando el Tate, era más, lo planteamos, lo dijimos, con uno menos. ¿Qué partido vamos a tener? ¿Qué final vamos a tener? Primer gol para Rolando García Guerreño con la camiseta de Unión. Ni pregunto, Willy, ¿no?